He descubierto la forma de eliminarte Te la mostraré Hola Vegeta es muy orgulloso Y esta es la primera vez en su vida que está peleando por otros Con eso se ha ganado mi respeto La forma de derrotarte es convertirte en polvo Para que no puedas reconstruirte jamás Adiós Bulma Trunks Y Kakaroto Y Kakaroto ¡Suscríbete al canal! El Salvador se veía a lo lejos, donde la figura de un gran guerrero había desaparecido. Su nombre era Vegeta, el príncipe de los Saiyajin, que era sumamente orgulloso.